Cayó por una de las quebradas más profundas de Chile tras fallar su sistema de frenos. Ocurrió hace algunas semanas. Era un camionero de Arica que tuvo un accidente que le costó la vida. Ahora se conoce el video de ese accidente que fue subido a internet por otro conductor que quedó impactado con esta tragedia. El sonido es escalofriante y la imagen impactante. El camión en caída libre por la inmensa cuesta de Camarones. El batallero que captó el video sintió el ruido y atinó a registrar la imagen. La máquina a toda velocidad sin frenos, descontrolado en una de las bajadas más peligrosas de Chile. Se aprecia en el video que viene ilumiendo los neumáticos. Eso significa que las balatas ya estaban calentadas y ya con temperatura las balatas no funcionan. Jean-Pierre, camionero de Arica, subió el video a internet. El propio trabajador que captó la imagen se lo pasó a él y a sus colegas, impactado por el accidente. Conocía al conductor, aún está conmocionado por lo sucedido. Lo que le pasó se lo llevó a la tumba a mi colega, pero hay varias hipótesis. La más probable es que se le empezó a calentar los frenos y una vez que un vehículo de ese peso agarra vuelo, ya no... es muy difícil detenerlo. El camión iba con toneladas de tomates. La máquina se desbarrancó cerca de 12 metros y el conductor salió eyectado. José Villavicencio Guerrero, de 51 años, terminó en el hospital de Arica internado en la unidad de cuidados intensivos, donde falleció a los cuatro días. Un accidente demasiado común en nuestras carreteras, aseguran otros conductores y los mismos expertos, que el error humano muchas veces se combina con la falta de mantención. Porque ande aprietan mucho los frenos y se le calentan las balatas a uno. Cuando alguien se le van los frenos, generalmente falla mecánica y mal uso del sistema de frenos, que no se puede usar los tres tipos de frenos que tienen, que son frenos mecánicos, de aire y auxiliares. La cuesta de Camarones está a 80 kilómetros al sur de Arica, 21 kilómetros de puro descenso, 700 metros de profundidad y una pronunciada pendiente. Desde hace unos meses, doblemente peligrosa por los trabajos para mejorar el camino, aunque los propios choferes aseguran que el problema no es de la vía. Entonces no es un tema de construcción vial, sino que es un tema de conducción. De repente la velocidad, el poco conocimiento de la carretera, por descuido. Eso de enganchar, ¿hay que seguirlo? Sí, es lo más seguro, lo más correcto. Siempre se recomienda bajar enganchado, sea camión o auto, por un tema del desgaste de los frenos. En una bajada y con peso se desgastan mucho más los frenos. En este caso ya era demasiado tarde para enganchar, algo a tener en cuenta por otros conductores que siguen usando este tramo de la Ruta 5 Norte, uno de los más peligrosos del país.